Ah Señores y señoras, amigos y amigas, muy buenas tardes a todos. Tras la interesantísima conferencia que ha expuesto la doctora Pilar Garcés, me toca ahora a mí hablarles de otros libros que iluminaron también el conocimiento de Japón en Occidente, concretamente en los países de habla hispana, en ese periodo que abarca la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, coincidiendo con la era que en Japón se conoce como Meiji. Se trata de estos tres libros, de Marsella a Tokio, el alma japonesa, el Japón heroico y galante, que fueron publicados entre los años 1905 y 1912 por un afamado y reconocido escritor guatemalteco llamado Enrique Gómez Carrillo, que es considerado como uno de los más importantes exponentes del movimiento modernista. Para que puedan comprender la importancia que tuvieron estos libros, voy a realizar una breve contextualización, una breve introducción. Como muchos de ustedes sabrán, hacia mediados del siglo XIX aproximadamente, las potencias occidentales en plena expansión colonialista obligaron a Japón a abandonar la política de aislamiento que marcó la vida de su pueblo durante el periodo conocido como Edo, que se dilata del año 1603 o 1615, según algunos autores, hasta el año 1868. Tras esta obligada apertura, países como Estados Unidos, Países Bajos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria, Italia, entre otros, establecieron importantes y estrechos vínculos con el archipiélago japonés en múltiples ámbitos, en el ámbito económico, comercial, científico, político y también cultural. Esta presencia extranjera obligada tuvo unas importantes consecuencias para la vida del pueblo japonés. Fue uno de los factores que llevó al fin del régimen político conocido como Shogunato, concretamente del Shogunato Tokugawa, y llevó a la restauración del poder imperial en la figura del emperador Mutsukito, también llamado emperador Meiji, pero sobre todo supuso esta presencia extranjera el hecho de que Japón emprendiera un acelerado proceso de modernización del país que se realizó bajo los modelos occidentales. En escasísimo periodo de tiempo, en la era que denominamos Meiji, se emprendieron en Japón profundos cambios políticos, económicos y sociales, infraestructuras que realmente transformaron las islas. Unos cambios que también afectaron a la vida cotidiana de todos los nipones. Basta con comparar esta imagen en la que vemos en la ciudad de Edo, actual Tokio, en un grabado del periodo Edo precisamente, vemos en qué casas vivían, qué vestimentas que llevaban, y verlo junto con esta otra imagen, que ya corresponde al periodo Meiji, donde vemos que hay una transformación radical en el modo de vestir, en las arquitecturas, en las infraestructuras, etc. También podríamos establecer un ejemplo con el cotejo de estas imágenes. En la parte superior vemos un tríptico, Ukiyo-e de Utagawa Kunisada del año 1855, y miren los instrumentos musicales que tocan, vean cómo son las barandillas, los atuendos de las damas. Y por otra parte, muy poquito después, podemos ver este tríptico de Chicanowo, en este caso del año 1889, donde podemos ver cómo ha cambiado radicalmente muchos aspectos, los instrumentos musicales, las arquitecturas, los adornos del interior, las formas de iluminar, etc. No solamente se transformó estos aspectos que hemos comentado, sino que también Japón en esta época va a proceder a la modernización del ejército, que le conducirá a tener posibilidades de entrar en la dinámica internacional. De hecho, durante el periodo Meiji participó en dos conflictos, en una guerra contra China y posteriormente contra Rusia, en las que Japón salió victorioso, algo que sorprendió sobremanera al mundo occidental. En efecto, esta rápida y espectacular transformación de Japón tuvo un enorme impacto en Occidente. El archipílago nipón, que hasta entonces se había mantenido allí lejano, inaccesible, desconocido, saltó repentinamente a la luz y comenzó a suscitar un inusitado interés por parte de las naciones europeas y norteamericanas. De Occidente, poco a poco, fue descubriendo la realidad de Japón, una nación con vocación de modernidad, por supuesto, pero a la par, poseedora de una extraordinaria tradición cultural, unos espectaculares paisajes, unas singulares costumbres, una rica literatura y unas refinadísimas artes y artesanías. Japón fue muy pronto conocido por Occidente por muy diferentes vías que ahora no podemos desarrollar, pero una de ellas, fundamental, fueron las publicaciones que europeos y americanos hicieron sobre el país del sol naciente. Lamentablemente, hemos de señalar que los libros que se redactaron en español sobre Japón no fueron tan numerosos como los publicados en aquellas naciones occidentales con las que el archipiélago estableció fuertes relaciones. Hemos de pensar que España, justo en esta época, segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, estaba en plena crisis política, económica, social y desde luego no en unas circunstancias como para establecer relaciones fuertes con Japón. De hecho, a pesar de que suscribió un tratado de amistad, comercio y navegación, en el año 1868 las relaciones entre ambos países fueron escasas. Realmente España descuidió, digamos, sus relaciones con el archipiélago nipón. Bueno, pero a pesar de ello, a pesar de estas circunstancias, las informaciones sobre Japón llegaron de manera fluida hasta nuestro país. En este sentido, fueron muy importantes los artículos que fueron publicados en esta época, segunda mitad del siglo XIX y primeras del XX, en la prensa, en las revistas ilustradas y también se difundieron en España libros sobre Japón. Dentro de estos libros hubo muchos que eran traducidos al castellano de autores extranjeros. Es el caso, por ejemplo, de los que tenemos en imagen. Precisamente el otro día, pues la doctora Lourdes Terron nos habló de las obras de Pierre Lottier y fue una de las obras que se tradujo al castellano. Incluso también se tradujeron obras sobre arte japonés como las que podemos ver en pantalla. También hubo libros que fueron publicados por españoles sobre el país del sol naciente. Y entre los temas que se trataron, pues un tema estrella fue el de la modernización del ejército nipón porque realmente causó gran impacto esas victorias que tuvieron sobre chinos y sobre rusos. También, obviamente, en la España católica de aquella época también se escribieron muchos libros e incluso se reeditaron otros más antiguos sobre la presencia de los cristianos en Japón. Sobre todo, impactó muchísimo el descubrimiento de esos cristianos ocultos, aquellos japoneses que habían mantenido la práctica de la religión católica cristiana aún en una época de prohibición estricta de la práctica de esta doctrina como fue el periodo Edna. También hubo visiones sobre Japón. Por ejemplo, hay varios libros muy interesantes que fueron escritos por eruditos que estuvieron vinculados con las exposiciones universales. Es el caso de la obra de José Jordana y Morera y sobre todo un libro que tuvo una difusión extraordinaria que fue el libro de Antonio García Llanzó publicado en estos manuales soler que eran muy populares y que es un libro fantástico. Tan solo en aquella época valía tres pesetas. También tenemos otros libros que fueron redactados por diplomáticos españoles que estuvieron en el archipiélago. Muy interesante es el que escribió Enrique Puidelón que fue un diplomático español que residió en Japón entre los años 1873-1875 y que publicó una obra de las pioneras en lengua española que se tituló Estudios sobre Japón en el año 1895 que constituyó un sistemático y serio estudio sobre la geografía, historia, religiones y transformación política del Japón durante la era Meiji. También me gustaría destacar la obra de Francisco de Reynoso y Mateo un importante diplomático que estuvo en activo más de 50 años y que tuvo una estancia en Japón cuando fue tercer secretario de la Legación Española en Yokohama entre el 10 de septiembre del año 1882 al 1 de noviembre del año 1883. Escribió un libro muy difundido en España que se tituló En la corte del Mikado, bocetos japoneses un libro muy atractivo que vio la luz en el año 1904. También se escribieron libros por parte de viajeros. Bueno, algunos un poquillo mentirosos eran porque por ejemplo Juan Lucena de los Ríos escribió este libro, El imperio del sol naciente pero sabemos que no viajó a Japón. Un caso singularísimo del cual les hablará el profesor David Almazán es el de Gonzalo Jiménez de la Espada un intelectual de una talla impresionante que tras estudiar filosofía y letras en el año 1906 viajó con su mujer y su hijo recién nacido a Japón donde pasó Japón en este país nada menos que más de o cerca de 10 años enseñando español y traduciendo obras sobre la cultura nipona. Gonzalo Jiménez de la Espada fue profesor de español en la Escuela de Estudios Extranjeros de Tokio y en la Escuela de Comercio de Tokio y fue el primer profesor extranjero español contratado por el gobierno japonés como parte de sus planes de reforma de la enseñanza superior del país. Y eso sí, de aquí ya nos vamos acercando a nuestro tema. También llegaron hasta España otra serie de publicaciones de autores iberoamericanos que habían viajado a Japón, a las islas y que claro al estar escrito en castellano fueron accesibles a los lectores españoles. Podemos destacar el de Francisco Blumes o Bulmes, perdón, Francisco Díaz Covarrubia el de el libro de Nicolás Tanco Arnedo o incluso también un poquito más tardíos los que redactó Arturo Ambroqui o Juan José Tablada un poeta extraordinario gran coleccionista de arte japonés. Pero desde luego, sin duda de todas estas obras de autores iberoamericanos destacan las redactadas por el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo que acusaron de un enorme éxito en nuestro país. Son las tres obras que ya les he mencionado. Vamos a acercarnos ahora un poquito a la personalidad de Enrique Gómez Carrillo y también a lo que fue su viaje a Japón porque estos libros que he señalado son fruto de su estancia en el país del sol naciente. Nacido en Guatemala Enrique Gómez Carrillo fue un polifacético escritor considerado, como he dicho anteriormente como uno de los más importantes exponentes del movimiento modernista. Diplomático, bohémico impenitente hombre culto y cosmopolista ingenioso, educado, encantador fue un viajero infatigable que recorrió casi todo el mundo. Él vivió a temporadas en Argentina obviamente en su Guatemala natal pero también estuvo residiendo mucho tiempo en Madrid y sobre todo en París ciudad en la que se vinculó con lo más granado de la sociedad de la intelectualidad del mundo de los artistas de aquella época. La verdad es que debía de ser un hombre extraordinariamente atractivo se cuenta que gozó de gran popularidad entre las damas entre sus amantes y esposas se encuentran por ejemplo se encuentran Aurora Cáceres Raquel Mayer Consuelo Suncín o bueno, otras muchas incluso se le atribuye algún irilio con Matajari con Isadora Duncan y dicen que incluso Oscar Wilde le lanzó los tejos como dirían nuestros chicos jóvenes bueno, aquí tenemos una obra magnífica donde aparece él mismo retratado con la que fue su mujer que fue Raquel Mayer en esta obra extraordinaria La Venus de la Poesía realizada por Julio Romero de Torres en el año 1913 También hemos de señalar que Gómez Carrillo perdón fue un prolífico autor nada menos que 57 obras escribió cultivó numerosos géneros la novela, el ensayo la crítica literaria pero también la crónica y el periodismo y de hecho fue colaborador del Correo de la Tarde de Guatemala un periódico dirigido por el que fue su amigo durante largo tiempo Rubén Darío así como también fue periodista en el diario de la Nación de Buenos Aires y en el Liberal de Madrid precisamente La Nación fue la publicación la empresa que financió su viaje a Japón para que obtuviera directa documentación sobre aquel lejano país que tanto había sorprendido al mundo con su reciente victoria sobre los rusos en el año 1905 y así poder informar a los lectores tanto para el propio periódico argentino como también para el madrileño periódico El Liberal ya en la prensa se señaló se anunció que Gómez Carrillo había iniciado su viaje inicia su viaje hasta las islas el 24 de junio de 1905 y sale de la ciudad francesa de Marsella en un vapor que ven ustedes en imagen que era el vapor Sidney su barco fue recorriendo distintos lugares salió como hemos dicho de Marsella cruzó todo lo que es el Mediterráneo hasta llegar a la ciudad de Port Said desde el cual tuvo acceso al recién inaugurado canal de Suez se había inaugurado en el año 1869 y luego bueno pasó por distintos lugares hizo distintas escalas en por ejemplo en Colombo Saigón Hong Kong Shanghai hasta que llegó a Japón concretamente al puerto de Yokohama y en Japón sabemos con toda seguridad que estuvo obviamente en Yokohama en la ciudad de Tokio también estuvo en la ciudad de Kobe en Osaka en Kyoto todas estas fotografías que les voy enseñando son fotografías del periodo Meiji es decir recogen la imagen que pudo ver el propio Enrique Gómez Carrillo por supuesto visitó Kamakura y también hizo alguna excursión por ejemplo fue a ver los famosísimos santuarios de Niko regresó de su intenso viaje porque lo cierto es que le cundió muchísimo el 2 de noviembre del año 1905 fecha en la que el liberal da la noticia de su llegada a París procedente de Japón fruto de esta estancia fueron sus artículos en la prensa y tres libros los libros mencionados estos libros de Marsella Tokio el Aima japonesa el Japón el Oiko y Galante que sepan ustedes que coinciden en buena parte en sus contenidos hay capítulos que son exactamente iguales aunque sus títulos en ocasiones aparezcan como distintos para que se den una idea bueno pues por ejemplo en este caso vemos que de Marsella Tokio pues tiene estos capítulos que coinciden con el Japón el Oiko y Galante o por ejemplo en el alma japonesa hay varios de sus capítulos que coinciden con la obra del Japón el Oiko y Galante y bueno eso sí cada uno tiene algunos artículos que son específicos personales de cada uno de estas tres publicaciones son obras realmente extraordinarias están magníficamente escritas con una prosa fluida vibrante y brillante yo diría Gómez Carrillo es como muy pictórico cuando lees sus libros parece que está pintando nos está poniendo en evidencia las realidades que está contemplando y la verdad es que ambos tres libros recogen variadas impresiones sobre las gentes la vida las costumbres las tradiciones la literatura las artes los templos los paisajes de Japón aunque obviamente también trata aspectos de ese Japón moderno que ya veremos que no le va a gustar demasiado en apariencia estas tres obras son las típicas o los típicos textos ligeros dedicados a la lírica y cautivadora descripción de ese exótico Japón de los cerezos en flor pero a medida que vamos penetrando en el contenido en su lectura se aprecia que las obras son mucho más de lo que parecen porque van proporcionándonos una serie de informaciones muy rigurosas afirmaciones y reflexiones de calado que sin duda son fruto de un de una loable labor de un intenso trabajo de documentación que realizó nuestro autor Enrique Gómez Carrillo claro cuando Gómez Carrillo fue a Japón ya sabía muchas cosas de Japón estaba deseando ir a Japón qué es lo que conocía Gómez Carrillo de Japón y a través de qué vías pudo conocer a Japón antes de que marchara rumbo a las islas bueno pues obviamente Gómez Carrillo residió en la ciudad de las luces en París y allí vivió intensamente la vida cultural de la capital francesa en aquella época en la que precisamente fue la ciudad el epicentro del fenómeno del japonismo en toda Europa y fue testigo muy directo de todo lo que supuso este fenómeno del japonismo esto es el impacto la influencia de la cultura tanto del arte como de otros aspectos en lo que es la cultura y el arte del propio occidente sabemos por ejemplo que visitó la sala japonesa del museo del Louvre por aquella época un renombrado orientalista Gaston Miquion había logrado crear en el seno del museo una sala japonesa porque era él un gran coleccionista de este arte por entonces lejano y eso lo sabemos que visitó la sala japonesa porque lo recoge en su obra anterior a su marcha a Japón de 1900 titulada Sensaciones de París y de Madrid sabemos además con toda seguridad que estuvo en la exposición universal de París del año 1878 porque la menciona donde hubo un pabellón japonés también en la exposición internacional de París del año 1889 y también en la exposición internacional de París de 1900 y lo sabemos con toda seguridad que visitó concretamente los pabellones donde el gobierno japonés pues puso a la vista de todos sus productos más punteros pero también esos artículos que mostraban eran reflejo de su refinadísima cultura y de sus refinadísimas artes por cierto en la exposición universal de París del año 1900 Jómez Carrillo pudo ver la representación de la actriz japonesa Sada Yako y de su esposo y de hecho él señala en Occidente gracias a ellos y se refiere a estos dos actores a ella sobre todo hemos comenzado a amar el verdadero Japón viendo las escenas que representan escaparse de los ideales abanicos de las lacas de glaca de las cancelas suntuosas a la humanidad menuda y herática del extremo oriente si en el teatro de la gran artista hemos admirado a las geisas a los caballeros y a las samurais además conoció personalmente a comerciantes críticos de arte y coleccionistas de arte nipón en país concretamente conoció a Tadamasa Hayashi que fue un comerciante japonés en especial de arte nipón instalado en París en su obra Gómez Carrillo habla cómo fue a visitarle y cómo le enseñó su espléndida colección de sables japoneses también conoció directamente a Luis Gons que es un historiador de arte coleccionista editor de una de las más famosas revistas de arte de la época y que además en el año 1883 organizó en París una exposición titulada L'art japonés Gons además con ocasión de esta exposición publicó su libro L'art japonés que se convirtió en un manual extraordinario de referencia para todo coleccionista y además fue un libro que le consagró como uno de los grandes o máximos especialistas sobre el tema sobre el arte japonés cualquier persona que quería saber sobre Japón tenía que acudir a esta obra tan magnífica también sabemos que tuvo relación con los hermanos Kunko escritores críticos de arte coleccionistas de arte japonés que por cierto uno de ellos Edmond publicó varias obras sobre arte nipón incluida monografía sobre importantísimos maestros de la estampa japonesa prueba de su temprano conocimiento del arte japonés de ese conocimiento que tuvo enseguida Gómez Carrillo son las alusiones al arte nipón que realiza en sus obras concretamente en la obra sensaciones del arte del año 1893 dedica un capítulo específico artistas japoneses y lo mismo hace en la obra sensaciones de París y de Madrid que fue publicada en el año 1900 esto es antes de irse a Japón incluso habla de algunos autores específicos que le fascinaron especialmente también nuestro escritor compartió con otros autores modernistas hispanoamericanos la atracción que sintieron por lo exótico por los mundos lejanos y en particular con Japón Japón fue un lugar mítico para muchos de estos autores que sobre todo en el caso de Rubén Darío que amaban profundamente la cultura japonesa y compartían esos conocimientos esto también fue una vía digamos de conexión del propio Enrique Gómez Carrillo con el país del sol naciente y es más podemos decir que Gómez Carrillo fue coleccionista de arte japonés o al menos sabemos que poseyó varias piezas niponas que tenía expuestas en su gabinete de estudio no sabemos si empezó a coleccionar antes de que fuera a Japón lo que sí que sabemos con seguridad es que compró determinados objetos en Japón que luego tenía en su propia residencia lo sabemos por su obra Reflejos de la tragedia en el que señala como si el mundo ideal de las estampas que decoran mi gabinete de estudio se convirtieran de pronto en vasta realidad me siento esta noche a la luz de una linterna comprada en Nico entre los perfumes de pebetero traído de Nara alucinado por el Japón sin moverme de mi butaca vuelvo a las ciudades encantadas pero además Gómez Carrillo fue un ávido lector algo que le acompañó lo pueden ver ustedes durante toda su vida desde joven hasta que era más mayor y sabemos con toda seguridad porque lo menciona en sus obras que leyó muchísimos libros de viajeros que fueron en la archipiélago japonés y otras publicaciones por ejemplo leyó con toda seguridad obras de Pierre Lottin aquel viajero francés escritor oficial de la marina tan peculiar estuvimos escuchando muchísimas cosas interesantes sobre él gracias a la conferencia de la profesora Lourdes Terron sabemos también que leyó las obras de periodista traductor orientalista y escritor greco-irlandés que dio a conocer la cultura japonesa en occidente marchó en el año 1890 a Japón como reportero y allí permaneció hasta su muerte y hay unas obras extraordinarias de hecho Gómez Carrillo en sus trabajos menciona expresamente a una de sus obras destellos sobre el oculto Japón del año 1894 también leyó la obra del famoso Kipling escritor británico nacido en la India autor de relatos cuentos infantiles el famoso libro de la selva que también estuvo en Japón y introdujo muchas de sus impresiones en la obra que ven en pantalla y también leyó la obra de Percy Lott Lowell un astrónomo norteamericano que viajó durante varios años por Asia Oriental y particularmente por Japón donde tuvo varias estancias menciona también Gómez Carrillo a esta figura tan importante que escribió varios libros de los cuales pues yo destacaría por ejemplo el alma del lejano oriente o el oculto Japón obras que son realmente magníficas y además Gómez Carrillo también leyó libros de carácter académico y esto es muy sorprendente por ejemplo leyó determinados artículos y así lo podemos hacer constar en sus textos como los de Paul Leroy que era un economista francés de gran prestigio que habló precisamente sobre lo que era la economía japonesa sobre esa modernización que estaba experimentando el archipiélago Nippon o también leyó la obra del Noé Perri que era un sacerdote francés que fue un gran estudioso de la literatura y el pensamiento religioso japonés y fundamentalmente fue experto en budismo que redactó en el año 1904 una serie de artículos sobre distintos aspectos de Japón sobre todo de cuestiones religiosas también leyó la obra de Andrei Berzo que fue un profesor crítico literario escritor antropólogo gran viajero concretamente sabemos que leyó varias obras como la titulada La solidaridad japonesa que podemos ver en pantalla y también leyó obras de Aston que fue un funcionario consular británico en Japón en Coreia también estuvo y que fue uno de los tres más importantes japonólogos británicos del siglo XIX y publicó muchas obras sobre historia lengua religiones literatura japonesa destacando sobre todo esta obra de History of Japanese Literature que fue una obra de referencia para el propio Gómez Carrillo y bueno y otros autores como los que tenemos en pantalla los cuentos del viejo Japón de Mitford o como no leyó las obras yo creo que el máximo japonólogo que hubo en Japón en esta época el británico Basil Hall Chamberlain fue profesor de la Universidad Imperial de Tokio y que tuvo una prolífica producción destacando por ejemplo cosas sobre Japón o todas sus obras vinculadas con la literatura sabemos con toda seguridad que consultó estas obras incluso también obras que hablaban del arte nipón quiero destacar por ejemplo con toda seguridad leyó la obra de Dresser una obra que la podemos ver aquí en pantalla magnífica Japón su arquitectura su arte y las artes manufacturadas que fue publicada en el año 1882 es un relato temprano y muy bien ilustrado del arte de Japón y de sus técnicas artísticas este escritor y diseñador británico lo cierto es que visitó Japón como representante oficial de lo que luego fue el Museo Victoria and Albert y fue invitado precisamente por el gobierno japonés para recorrer el país y para pedirle asesoramiento sobre la producción industrial de distintos objetos en definitiva y como conclusión podemos decir que nuestro autor contaba con un amplio bagaje de conocimientos sobre Japón que obviamente se van a ver enriquecidos por su experiencia directa en las islas en este país el viaje a Japón le va a cambiar también la mirada va a enriquecer su conocimiento sobre las islas pero ojo ya llegaba con una mochila muy bien amueblada con un bagaje de conocimientos muy importante a continuación vamos a ver cómo fue la experiencia de Gómez Carrillo en Japón Gómez Carrillo empieza su travesía con una noción preexistente en su mente de lo que era el país del sol naciente que había construido precisamente a partir de la lectura y de la asimilación de las ideas que estaban en boga sobre Japón en aquella época lo que estaba más vigente Japón era un lugar idílico exótico romántico colorista una imagen que habían difundido esos libros como los de Lotti los de Kipling los de Hearn entre otros muchos y él lo dice en su obra El alma japonesa he tenido una deliciosa desilusión en vez del pueblo o del país europeizado y americanizado de que hablan los publicistas he encontrado el delicioso pueblo de los abanicos es un país de muñecas y de sonrisas el Yamato fuera de Yokohama que es internacional fuera de los métodos industriales y de los sistemas guerreros que son europeos todo sigue siendo lo mismo que antes es el Japón de Lotti de querido Rubén porque es un texto que dirige a Rubén Darío el de Lotti el de Kipling el de Laskatio Hearn el de Persildad Lowell esa era la primera imagen que tuvo Enrique Gómez Carrillo de Japón acorde con esta imagen pues en sus libros incluye numerosas descripciones que presentan precisamente los espacios de Japón como lugares mágicos de ensueño pero claro esta actitud no debe de extrañarnos porque al fin y al cabo lo que estaba escribiendo eran relatos de viaje que siempre llevan consigo una visión subjetiva y personal pero es que además sabía que debía de escribir de aquellos aspectos que realmente pudieran interesar a un lector occidental él quería vender libros de aquellos lectores que querían viajar virtualmente al exótico Japón que por entonces tanto fascinaba era precisamente esa imagen idílica sin embargo el contacto directo con este país va a transformar la visión que Enrique Gómez Carrillo tuvo de Japón la experiencia directa le llevó a comprobar que la realidad japonesa era más compleja de lo que había leído sí bueno conoció las geishas conoció a las damas de los barrios de placer pero también por ejemplo conoció la existencia de mujeres que trabajaban en unas terribles condiciones en las nuevas fábricas que se iban creando dice en su obra El Japón Heroico y Galante este Japón que veo y que es muy japonés este que veo por la ventanilla no es mi Japón ideal y delicioso y precisamente porque vio que Japón no era lo que correspondía a la imagen idílica quiso alcanzar una más profunda comprensión de las realidades observadas y muestra un claro afán de documentarse y de acercarse directamente al pueblo japonés y de hecho en sus libros vemos como conoce y cita fuentes escritas japonesas y entabla conversaciones directas con nipones que además luego transcribe literalmente en lo que son sus obras por ejemplo acudió a fuentes japonesas como fueron los periódicos y revistas sabemos que leyó artículos de revistas ilustradas como la que en su traducción española sería El Sol o por ejemplo leyó artículos de revistas que podemos traducir al castellano como japoneses o revistas especializadas en literatura juvenil y infantil como la que se llamaba Juventud del Mundo alude artículos de estas revistas y según sus palabras traducía los artículos un misionero francés que vivía en Japón pero es más leyó también obras de autores contemporáneos japoneses desde obras de Nasui o obras de Tamura Nanomi o por ejemplo también de Yamaoka Tetsu y recoge su contenido y se ve que comprende el contenido de estas obras y es más incluso también parece que accede a obras de la literatura clásica japonesa parece que hay leído el Kojiki o el Taiheiki o el Genji Monogatari esa novela impresionante escrita por esa dama del periodo Heiya Murasaki Shikibu o la deliciosa obra Makura No Soshi el libro de la almohada redactada también en el periodo Heiyan por la dama Seiso Nagon y por supuesto lee numerosas antologías poéticas y recapitulaciones de Heiko Curiosamente incluso en sus capítulos que habla sobre la mujer japonesa también alude al Onna Daigaku un manual de educación femenina publicada en el siglo octavo que en los textos de Gómez Carrillo él atribuye a un filósofo neoconfucianista que era el que tienen ustedes en pantalla que en la actualidad sabemos que no fue el auténtico autor de esta obra que digamos guió la manera de ser la manera de comportarse de las mujeres del periodo la referencia sobre el arte japonés nos van a servir precisamente como ejemplo de esa nueva mirada que tiene Gómez Carrillo hacia el Japón podía haber seleccionado otros temas podía haber distintos aspectos de cómo concibió Gómez Carrillo Japón a través de sus tres libros pero me ha parecido especialmente interesante centrarme en lo que obviamente yo conozco un poquito mejor que es el arte japonés en esa mirada veremos que por una parte se aprecia que están determinadas sus opiniones por determinadas ideas preconcebidas que obviamente son fruto de su contexto y de la sociedad de aquel tiempo del tiempo en que vivió lo veremos pero por orta podemos ver en sus textos en sus obras se denota un esfuerzo de ir más allá de lo preconcebido se evidencia el deseo de este autor de intentar realizar una interpretación más profunda mediante una completa documentación así lo vamos a ver en distintos aspectos que vamos a tratar sobre el arte japonés y comenzamos con otra parte Gómez Carrillo la verdad es que en sus obras no hace una explicación exhaustiva de la arquitectura y las artes japonesas no es su intención él lo que quiere dar es unas notas atractivas sobre la vida del país del sol naciente en aquel periodo Meiji o aquella era Meiji únicamente nos ofrece algunos bocetos algunas pinceladas sobre distintas manifestaciones artísticas que le causaron especial impacto aquí tienen ustedes los capítulos sobre los que podemos ver que habla del arte nipón uno dos tres en el caso del libro de Masaya Tokio un par de capítulos en alma japonesa en el Japón héroe puigalante pues lo cierto es que tiene uno dos tres cuatro cinco artículos dedicados al arte nipón obviamente lo que vemos cuando leemos estos capítulos es que la visión de las artes del Japón que tenía estaba determinada por el gusto por lo exótico que era lo que primaba en la época un gusto por un oriente exótico cuya imagen se vinculaba a la sumptuosidad y el esplendor a la opulencia y la sensualidad al énfasis de lo decorativo o ornamental se vinculaba a la presencia de singulares iconografías un poco como lo que estamos viendo aquí es decir los grabados coloristas brillantes lacas japonesas tan suaves y tan espléndidas la cerámica suma cuajada de tonalidades doradas pero no obstante a pesar de que esa mirada estaba determinada el hecho de que mencione a numerosos artistas pintores escultores artesanos dentro de producción artística y el tratamiento que da a los temas a estos temas relativos al arte revelan que Gómez Carrillo poseía unos conocimientos muy amplios fruto precisamente de sus lecturas y de sus contactos personales y también de las experiencias directas que le proporcionó la visita que hizo a Japón vamos a ver algunos ejemplos bueno comenzaremos por la arquitectura y aquí vamos a ver que lo que predomina es digamos la idea preconcebida Gómez Carrillo va a visitar Nico que se encuentra en la prefectura de Toshigi en la región de Kantó lugar donde se alzan toda una serie de santuarios y recintos sagrados entre los que se hallan los riquísimos mausoleos de los Shogun de la familia o de la dinastía Tokugawa el Toshogun de otros muchos que ustedes pueden contemplar la imagen que ven precisamente es de una de las partes de este gran conjunto espléndido realizada en el periodo Meiji son obras que sobre todo se realizaron en el siglo XVII y esta arquitectura pues se singulariza por su exuberante decoración por su colorismo rasgos que no son precisamente un paradigma de la arquitectura tradicional japonesa que más bien se caracteriza por su simplicidad pero este tipo de monumentos curiosamente fueron los monumentos que fueron más visitados y más comentados por los viajeros occidentales durante el periodo Meiji puesto que respondían a esa imagen del Japón exótico Gómez Carrillo describe pormenorizadamente las formas de sus arquitecturas y el ornato que considera como el paradigma de la arquitectura nipona y se deshace en halagos ante la contemplación de tanto esplendor dice Gómez Carrillo la palabra humana no puede nunca traducir esas maravillas de arte de gracia de luz de armonía de suntuosidad decir por ejemplo que las más espléndidas arquitecturas europeas son miserables y se comparan con esta no parece sino una frase en realidad es algo más es una sensación Gómez Carrillo así como hizo también otro autor antes mencionado Dresser comparan y con nada menos que con la Alhambra de Granada otro mito del exotismo y queda fascinado y desde luego no menciona nunca la famosa villa de Katsura cerca de Kioto de obra también del siglo XVII que precisamente es la quinta esencia de la arquitectura japonesa por su simplicidad economía de recursos limpieza de líneas un largo etcétera una belleza también conmueve el corazón obviamente las nuevas arquitecturas le parecen un horror antes se nos ha hablado y muy bien de este arquitecto inglés que tienen ustedes en pantalla arquitecto inglés ecléptico que llegó a Japón como profesor invitado de la Universidad de Tecnología en el año 1877 escribió ese magnífico libro sobre jardines Honda hizo precisamente esta obra la catedral ortodoxa dedicada a San Nicolás concluyó en el año 1891 y esta obra a Gómez Carrillo le parece un monstruo extranjero le parece lo peor también curioso es ver qué opinión tiene sobre las artes decorativas y las las artesanías son muy interesantes los comentores que hace nuestro autor sobre las artes decorativas Gómez Carrillo comparte el punto de vista de los autores modernistas que aborrecían las influentes extranjeras y que abogaban por la autenticidad y por el cuidado de las especificidades de cada pueblo y de cada cultura en cualquier manifestación especialmente en el arte y además Gómez Carrillo tenía una especial aversión también dentro digamos de la ideología entre comillas modernista por la mecanización y la producción masiva y esto hace precisamente que nuestro autor destaque de una manera muy especial la delicadeza de la producción artesanal muy valorada en el propio Japón y al mismo nivel de lo que luego se llamarán las bellas artes resaltando precisamente la exquisita factura de por ejemplo las cerámicas y porcelanas en su libro Japón heroico y galante Gómez Carrillo por ejemplo dedicó un capítulo a las porcelanas y en él evocó la visita que realizó a la casa de un rico exportador japonés de seda Minamoto que tenía tesores artísticos que se complacía en enseñar a los extranjeros distinguidos que conocía fue invitado precisamente Gómez Carrillo junto a varios japoneses y junto a un periodista chino experto en estos misterios de la historia de la alfadería por este exportador japonés para que viera su magnífica colección el coleccionista le mostró un juego de cinco cuencos de té los más queridos por el coleccionista por sus diseños y también otras obras de distintas tonalidades de distintas formas algunas monócramas de una enorme simplicidad de todas ellas yo creo que por la descripción algunas eran sin duda porcelamna mikauachi que se caracteriza por su finura y por estas tonalidades azules tan hermosas lo que le impacta especialmente a Gómez Carrillo que se queda asombrado es la profunda emoción que el condicionista mostraba ante esas piezas esa emoción que en palabras textuales se apoderaba de los japoneses a medida que iban tocando aquellos objetos claro esto no lo comprendía especialmente nuestro occidental Gómez Carrillo dice en mi presunta manía de clasificaciones y de jerarquías estéticas no lograba explicarme que unos cuantos cacharros que ni siquiera ostentaban en sus frágiles blancos las aureolas decoraciones de Satsuma las aureas decoraciones de Satsuma despertasen estas piezas tan profundos de lirio es decir lo que le gustaba a Gómez Carrillo era el esplendor de estas piezas en fin no llegaba a comprender mucho estas otras piezas más delicadas más simples más sencillas incluso irregulares imperfectas pero capaces de suscitar profundos sentimientos de belleza es más esta opinión de la sorpresa ante la gran valoración de objetos con estas características de simplicidad le llamaba la atención a Gómez Carrillo por el hecho de que también coincidían con la opinión que en el pasado habían tenido algunos misioneros o viajeros allá en el periodo Namban en ese periodo de encuentro en el que los misioneros cristianos y los comerciantes españoles y portugueses llegaron a Japón dice sin poder defenderme contra un sentimiento de secreta protesta evocaba el recuerdo de aquel ilustre Gualtieri que es el librito al que se refiere es la obra además del año 1586 que hablaba de la locura de los grandes cortesanos de Kioto que daban hasta 5 y hasta 10.000 ducados de oro por ciertos cacharros que servían para tomar una extraña tisana de hierbas aromáticas obviamente se está refiriendo a los cuencos de la serenuna del té compartía esa opinión de aquellos extranjeros que antaño también les sorprendía lo que valían aquellos objetos tan simples no comprendía exactamente dónde estaba el valor de aquellos objetos que obviamente también tienen una hermosura particular no obstante el guatemalteco intenta también explicar al lector la particular actitud de los japoneses ante estas cerámicas transcribiendo los comentarios que el coleccionista japonés realizaba para que el propio Gómez Carrillo comprendiera el sentimiento que los japoneses sentían ante estas obras en palabras del coleccionista del coleccionista Gómez Carrillo dice la cerámica es para nosotros los japoneses la más íntima onda la más fraterna manifestación de la divinidad de la belleza la pintura la escultura alaga nuestra vista la laca alaga nuestra vista y nuestro tacto como los marfiles cincelados la porcelana además de nuestro tacto y nuestra vista alaga nuestro paladar no puede usted imaginarse le dice a Gómez Carrillo en efecto el deleite que siente nuestros labios cuando acarician los bordes de uno de estos preciosos cuencos translúcidos de los maestros de Awata de Kiyomitsu de Goyo o de Yamashiro Mura que modelaron y esmaltaron y decoraron amorosamente con sus manos de brujos es más también Gómez Carrillo en su obra recoge la opinión de Minamoto Sami quien le enseñó que la apreciación del arte no es tan importante la forma externa sino la profunda significación que las obras encierran alude concretamente a una frase de el famosísimo Okakura Kakuso el autor del librito del té que dice el arte no tiene más valor que el que adquiere hablando a nuestros corazones también Gómez Carrillo dedica amplias descripciones al arte de la espada del sable japonés y alude con mucha frecuencia a Gons y a Tadashi Hayashi y es muy curioso lo que dice en sus obras señala Gómez Carrillo en los poemas antiguos en los dramas populares en las oraciones sintoístas en todo lo que refleja el alma popular el sable aparece como el supremo símbolo de lealtad de bravura de nobleza de elegancia de virtud el sable símbolo del hombre como el espejo es emblema de la mujer conserva siempre su prestigio místico en cada casa es objeto de veneración familiar basta con con pasar unas cuantas horas en el museo del parque Ueno y comprender la importancia que los japoneses dan a los sables cada hoja de acero está colocada en un altar de raso cada vaina de madera tiene un estuche de terciopelo visitad a un japonés artista y rico antes que sus venerables kakémonos firmados por los cano y los jaronobu antes que sus cajas de laca de retsuo o el mago y el divino corin antes que sus menudos marfiles cincelados por manzano antes de sus tesoros de porcelana antiguas antes de todo y con más respeto que todo nos hará admirar sus sables antiguos sus soberbios sus ricos sables tradicionales y por supuesto también como no habla gómez carrillo de las estampas japonesas y se ve que domina el tema porque menciona a muchos de los grandes utamaro toyo kuni kino yaga por ejemplo harunobu morunobu masonobu por supuesto hiroshige hokusai etc etc pero además cala profundamente en la significación gómez carrillo visitó los barrios de placer unos fragmentos en sus textos que casi son de dos dos rombos porque son descritos en sus episodios con suma sensualidad pero se muestra conoce muy bien esas estampas porque señala que cada artista supo dotar a cada a cada una de sus damas plasmadas en sus grabados de un particular espíritu y lo escribe de una manera que es increíble lo bien que atina como sabe calar la idiosincrasia del carácter de las damas de cada uno de los grandes autores y como no también nos habla Gómez Carrillo de la naturaleza y su vinculación con el arte japonés Gómez Carrillo como todos los viajeros que visitaron el archipílago nipón quedó fascinado por los paisajes de este país un país de altas montañas de valles profundos de abundantes ríos lagos cascadas y de exuberante vegetación hermosos paisajes que además cambiaban de una manera impresionante en el transcurrir de las estaciones y lo dice y lo manifiesta en su obra los japoneses aman profundamente la naturaleza y esto es una de las claves de su arte de su literatura de sus manifestaciones artísticas dice Gómez Carrillo el amor de la naturaleza es como una religión nacional de este pueblo desde muy temprano los niños aprenden amar a las plantas a las piedras a los insectos y notad que digo amar empleando la palabra en su más castizo sentido es amor en efecto amor y no simpatía amor y no afición amor verdadero tierno y voluptuoso el que los nipones sienten por sus hermanos los vegetales nutridos por la sabia espiritual de las leyendas búdicas saben que las ramas tienen melodías que las hierbas sufren o gozan que las hojas al murmurar dicen sus íntimos pensamientos y que en los troncos rugosos se esconde un alma que llora cuando el hacha la hiere todo esto constituye para la educación de la sensibilidad infantil una lección admirable en sus jardines lejos del ruido de la calle los chiquillos viven en verdadera comunión con los seres vegetales que son sus primeros amigos luego al llegar a la edad en que el carácter toma una forma definitiva sus padres los llevan a contemplar los paisajes célebres lo mismo que en Europa se lleva a los adolescentes a visitar los museos jomez carrillo es consciente de que en este amor por la naturaleza se encuentra la clave de la comprensión de la poesía japonesa incluye incluso en su obra gran cantidad de versos traducidos como este tan hermoso estoy celoso del viento que acaricia allá arriba allá donde llegar no puedo las flores del cerezo y sabe que también es la clave de la arquitectura japonesa dice gómez carrillo en realidad los japoneses viven entre los árboles sus casas no son sino cajas de madera sin muros un tabique de papel separa las habitaciones del patio interior en el día ese tabique se corre y la casa entera se convierte en un mirador completamente abierto así desde que se levantan hasta que se acuestan hombres mujeres y niños tienen ante la vista el panorama delicioso de un paisaje célebre porque lo que yo llamo patio interior es una realidad un jardín a la moda del país una reproducción en diminutas proporciones de algún rinconcillo de la montaña o de algún parque famoso es más el amor por la naturaleza para gómez carrillo es la causa de la enorme importancia del arte del jardín cuyo fin precisamente es evocar los paisajes naturales y además se da cuenta que no solamente el jardín quiere evocar la naturaleza sino que suele también tener unos profundos significados señala en sus en sus obras en sus grandes jardines nacionales los japoneses no se contentan siempre con reproducir paisajes célebres ni a menudo los árboles las flores las piedras las aguas constituyen en su sabia ordenanza símbolos poéticos o evocaciones religiosas los hijos de los samuráis se escuchan entre las verduras la voz legendaria de su raza en donde nosotros solo vemos frescura gracia color las almas creyentes encuentran recuerdos de santos episodios un islote artificial en que admiramos los bellos iris es para quien sabe las intimidades tradicionales del país la cuna de un dios o de un héroe y en un estanque poblado de lotos suele verse reflejado el rostro glorioso de emperatriz es más dice que en esta singular esta singular con la naturaleza hace que los jardineros japoneses den tantísima importancia a las piedras será este el origen del gran entusiasmo que los jardineros japoneses tienen por las piedras como elementos decorativos todos los occidentales nos hacemos esta pregunta al ver que un pedazo cualquiera de granito cubierto de musgo tienen los parques tanta importancia como la más bella azalea florida o el más lindo loto abierto y es más en estas relaciones y en estas visiones que nos hace del arte japonés también Gomez Carrillo nos habla del arte del bonsai y del sakei el paisaje plantado nos dice Gomez Carrillo para los que venimos de occidente la primera impresión ante estas manifestaciones se refiere es de extrañeza tanto arte tanta minuciosidad nos desconcierta la imagen ridícula y deliciosa de los jardines de navidad se refiere a los velenes acude a nuestra memoria pero en cuanto comenzamos a comprender en cuanto vemos que en esta pequeñez aparente hay una real grandeza evocadora la admiración reemplaza la extrañeza con una maestría que iguala a la de los escultores de figuritas de marfil el jardinero poeta ha colocado ante una peña musgosa que simula un fondo de montaña los mismos árboles las mismas cascadas los mismos precipicios que existen en el paisaje modelo para eso sirven esos pinos y aquellos robles centenarios que apenas miden 50 centímetros de alto y que tanto entusiasmaban a Edmundo Goncourt cuando en 1889 el jardinero Jata Basuke los dio a conocer a los europeos en el pabellón japonés de la exposición universal de Paeris en efecto si estos arbolillos dice Gomez Carrillo tan raros en occidente y tan comunes tan populares en el Japón sirven para dar una especie un espacio y en un espacio reducidísimo sensaciones de grandeza natural y para ello sirven también las piedras de formas singulares que vemos en las tiendas de los horticultores es verdad es cierto en varias de las exposiciones celebradas en París 1878 o 1888 los bonsais se dieron a conocer por primera vez en Francia en ese pabellón de Japón y la verdad es que causaron sobre todo aquellos de aquel jardinero que hemos mencionado anteriormente un un éxito extraordinario porque realmente fue una muestra espectacular bueno hemos visto ya toda una serie de ejemplos donde hemos podido apreciar la visión que tuvo Gómez Carrillo de determinados aspectos de ese Japón Meiji mezcla de tradición y de modernidad pero yo quiero terminar con dos ligeras reflexiones voy a por la primera es cierto que Gómez Carrillo en sus obras no pudo sustraerse de caer en determinados clichés vigentes en la época y de potenciar esa imagen del Japón exótico pero ojo también hizo un esfuerzo por entender con mayor profundidad las manifestaciones culturales y las manifestaciones artísticas niponas y explicarlas a sus lectores hemos visto muchos ejemplos de texto es decir hace un importante trabajo de documentación mediante la lectura de estudios específicos occidentales o japoneses y hace también una recopilación de testimonios directos de los mismos nipones esto es muy interesante parece una obra ligera pero hay mucho más pero quizá lo segundo que quiero subrayar es que hay que considerar que los libros publicados en España especializados en arte japonés fueron 10 casos y de allí el interés que tienen estas notas que yo les he comentado contrario los libros de Gómez Carrillo tuvieron un enorme éxito en España y además estaban en bibliotecas públicas en casinos en ateneos lo cual permitía que su lectura pudiera llegar a más personas vean por ejemplo el libro de Maseya y Tokio a Tokio perdón se encontraba en una ciudad tan de provincias entre comillas como Zaragoza y prueba de ello es que podemos ver el ex libris del casino de Zaragoza además este ex libris era el característico de estos principios del siglo XX por lo tanto estos textos de Gómez Carrillo realmente constituyeron eficaces vías para la difusión del conocimiento del país del sol naciente y de sus artes en nuestro país les pido por favor que si es posible sigan leyendo esta literatura tan magnífica estos textos se han hecho muchas reediciones en el momento presente porque siguen remontándonos a un Japón idílico pero también real que vio que tuvo la oportunidad de vivir intensamente este autor tan magnífico como fue Enrique Gómez Carrillo muchísimas gracias por su atención